Hablándole de esta onda gélida, ya mostramos las imágenes muy temprano, lo que sucede en Montemorelos. Ya le explicaba a Imel Salas que es una grajea, así le llama, gélida, la cual se congela y que ha pintado blanco. Exactamente, estamos viendo justo este tipo de imágenes. Agradecemos que nos compartan los videos de su colonia, de su comunidad, al 8123-520606. Exactamente. Marta Zamora, desde Montemorelos. Así amaneceron, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, pues, con este espectáculo que nos brinda la naturaleza, esta mañana en Montemorelos, el municipio de General Terán, parte del municipio de Guadalupe, y una parte también del municipio de Allende, Nuevo León, que son quienes están viviendo este, repito, espectáculo con esta caída de grajea, como lo mencionan, y que, bueno, pues para nosotros es nieve, es lo que se está viviendo aquí en la zona citrícola, repito, con esta caída. Cerca de pasadas las cinco de la mañana es que empezó a caer esta grajea aquí en la zona citrícola y continúa hasta este momento. Los vehículos están ya llenos totalmente de quien todavía no se ha movido, por supuesto, para sus diferentes trabajos. Las calles, los techos de las viviendas tienen este espectáculo blanco, este hielo que está cayendo y que está ya pintando de blanco estos municipios de la zona citrícola. Marta, y con esto imagino que ya desde ayer o en la noche, madrugada, implementaron operativos por parte de Protección Civil. Así es, estuvieron en cada uno de los municipios recorriendo ya diferentes puntos de la región, se establecieron cuáles son los albergues a los que la ciudadanía en condición de calle podía acudir, nos reportaban el día de ayer por la noche que estuvieron recorriendo algunos puntos, algunas áreas donde personas que no tienen dónde vivir se resguardan, y algunos de los elementos, por ejemplo, en Allende estuvieron acudiendo por personas que ya tienen detectadas en nuestra región, son municipios pequeños y ya hay personas que justamente están afuera de algunas tiendas de conveniencia en diferentes puntos y ya fueron por ellos para llevarlos justamente a estos sitios que se establecen y que ya están marcados dentro de lo que es el trabajo de Protección Civil. Y Marta, pues va a ser importante estar monitoreando lo que vaya sucediendo y también las actividades en las escuelas debido a estas condiciones, porque muchos dicen, pues prefieren no llevarlos a las escuelas, a las clases, pero pues sí los llevan a otras partes, ¿no? Vamos a estar monitoreando también esa actividad y claro también la laboral ahí en Montemorelos, que en este momento la temperatura, nos dices, es de menos un grado o cuánto? Menos un grado en algunos puntos, sobre todo partes bajas y un grado, temperatura promedio nos reportan de diferentes lugares aquí en las zonas cítricas. Pendientes entonces, Marta, gracias por este reporte.